¡Presente! ¡Arma! ¡Presente! ¡Arma! ¡Presente! Coronel, imaginemos que no ha pasado el tiempo, Agustín. ¿Vamos? General, no sé lo que me sucede. Creo que estoy un poco nerviosa. ¿Por qué? Esta mano sostuvo hace años el trono del rey. Justo es que él quiera estrechar la hora ante toda la corte. No os preocupen. Todos os deben algo también. Aguardad un momento. El rey nos hará esperar. Pero si os flaquea el ánimo, mirad estas banderas. Ellas cantan mejor que nadie en nuestras victorias. Y allí están las nuestras. Las que tomamos en Zaragoza al ejército de Napoleón, cuando aún se creía dueño del mundo. Ocran. Ocran. Cuando Napoleón se creía dueño del mundo. Pensadlo bien, majestad. Aún no me ha ocurrido nada que no haya previsto. Si hubiera hecho caso de vuestras objeciones, los nombres de Alcor, Marengo y Osterlitz no estarían sobre esas banderas. Yo sé lo que tengo que hacer. Si Francia es dueña del Estrecho, será dueña del mundo. Pero el gobierno luchará para conservarlo. El dominio del mar es vital para él. No lo olviden. Por eso quiero cerrarme todos los caminos. Ahora a Portugal. He dispuesto que mi hermano José se siente en el trono de España. El paso hacia Portugal será el pretexto de la ocupación. Tienes 15 días de plazo para que José Buenaparte sea proclamado rey de España. A ver cuánto esté en mi mano. Pero no creo que los españoles acepten eso nunca. Va, un pueblo comido de piojos y soberbia. Aún creo que me he excedido del plazo. No te preocupes. Mis ejércitos cruzarán por España como en un paseo militar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Españoles! La patria está en peligro. Acudid a salvarla. ¡Guerra al invasor! ¡Guerra! Un pobre payager le declara la guerra a Napoleón. ¡Vista a Fernando Setti! ¡Viva! ¡Cuiden, el traidor! ¡Cuiden, cuiden! ¡Catalán! Los franceses son a nuestra tierra. ¡Vamos al invasor! ¡Vamos al invasor! ¡Va! ¡Vamos al invasor! ¡Vamos al invasor! ¡Vamos al invasor! Gracias.